... Tras un tiempo de descanso, estamos de vuelta. Más que para descansar, estas semanas las hemos utilizado para preparar bien una nueva temporada de Date un Respiro, en la que esperamos que también nos acompañéis, como habéis hecho en las dos anteriores. En este episodio hablamos de una condición genética poco frecuente, a la que ya hemos dedicado espacio en alguna otra ocasión, pero que ahora abordamos desde una perspectiva diferente. La deficiencia de alfa-1 puede causar enfermedades pulmonares y hepáticas, además de otras patologías. Si nos acompañas, conocerás la historia de un paciente trasplantado hepático, al que hemos invitado no solo por ser paciente, sino por sus grandes conocimientos sobre el alfa-1. Me alegra estar de nuevo con vosotros, bueno, me alegra a mí y nos alegra a todos los compañeros que conforman el equipo de este podcast. Bienvenido, bienvenida, esto es Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de Fenaer. Os recuerdo los datos básicos sobre el déficit de alfa-1. Es una condición genética compleja que puede causar enfisema pulmonar en adultos jóvenes o empeorar el manejo del asma y que en su forma más grave afecta a unas 14.500 personas en España, la mayor parte sin diagnosticar. Es causa, además, de enfermedad hepática que puede llegar a ser muy grave tanto en adultos como en niños, especialmente en recién nacidos. Os propongo conocer algo más sobre el déficit en nuestra charla que vamos a mantener ahora mismo con el doctor Mario Garcés. Es paciente trasplantado de hígado por alfa-1, pero sobre todo un gran experto en esta condición genética. Mario Garcés es médico internista y un gran estudioso del alfa-1. Doctor, bienvenido a Date un Respiro. Muchas gracias, bien hallado, Luis, a vuestra disposición. Qué maravilla, doctor. Su conocimiento sobre el déficit de alfa-1 deriva de su propia experiencia personal, del hecho de padecerlo, de haberlo descubierto de un modo muy especial. ¿Puede contarnos, para empezar, cuándo y por qué surgió su interés por alfa-1? Sí. Quisiera hacer una aclaración inicial, en el sentido de que el conocimiento mío y de todos los médicos y de otras profesiones, lógicamente, procede del estudio inicial en la facultad. Ahí empieza el primer problema de las enfermedades raras, que traen ese título, rara. Por lo tanto, yo difícilmente voy a ver esa enfermedad. Partiendo de eso y del hecho de que la información que en los libros de texto y en las revistas científicas es escasa respecto a esta enfermedad, pues nos quedamos con pocos datos. Déficit de alfa-1 atitilepsina puede causar enfermedad del pulmón, enfermedad del hígado, enfermedad de la piel. Entonces, tenemos conocimiento de esa enfermedad, pero no un conocimiento exhaustivo como para enfrentarnos. Es precisamente en ese momento el que nos, cuando nos enfrentamos a un paciente, cuando adquiere la importancia suficiente. Y ahí viene el segundo problema. La bibliografía que disponemos es escasa. Eso es lo que me pasó a mí. Quizá para hacer más comprensible la situación de este déficit, de esta enfermedad rara, tendría yo que decir que yo enfermé con unos síntomas relativamente poco tiempo, digamos, los síntomas de mi enfermedad aparecieron poco tiempo antes de tener que ingresarme en el hospital. No más de un mes había tenido unos pocos síntomas. Y yo mismo me estudié solicitando la analítica. Y cuando tenía toda la analítica y pruebas complementarias radiológicas, ya con el diagnóstico del daño severo del hígado, firmé mi ingreso en el hospital y solicité los primeros análisis. En el primer hospital, que era el del que yo trabajaba, se hizo el estudio. Pero, entre otros análisis, el déficit, digamos, el análisis del alfa-1-antitripsina no se hacía en mi hospital. Más aún, no se hacía en la provincia en la que yo estoy. Se hacía centralizado en Madrid y Barcelona exclusivamente para toda España. Entonces, lógicamente, ese resultado tardaba mucho tiempo. Desde que enfermé e ingresé, fui trasladado al hospital de referencia de toda la comunidad, donde los especialistas exclusivamente de hígado estudiaban al paciente para ver si era candidato a un trasplante. Ese fue mi caso. Me estudiaron, completaron el estudio. Yo me entregué como un paciente, no como un médico paciente, sino como otro paciente más cualquiera. Fue por eso el hecho de que yo, en el transcurso de los meses que pasaron desde que enfermé hasta que fui trasplantado, no leí ningún informe. Simplemente escuché la información de mis médicos y acaté todas sus indicaciones. Debieron haber transcurrido aproximadamente dos años y medio o tres. Cuando ya, cuando yo estaba bien, recuperado totalmente e incorporado a una vida relativamente normal, es cuando leí el informe de alta del digestivo que me había estudiado en mi lado. Era lo que sucedía. De que tenía el informe en el que faltaba el resultado del análisis de alfa-1-antitexina. ¿Qué pasaba? Nadie había reclamado ese análisis que yo lo había solicitado. Fue entonces cuando llamé al hospital mío y me dijeron que estaba lógicamente alterado. Ese era solamente el hecho que hubiera diagnosticado mi enfermedad. Eso. Sin embargo, yo fui operado, trasplantado, todo muy bien, porque el motivo del trasplante no es tener el déficit de alfa-1, sino el tener el hígado destrozado, digamos, enfermo. Eso es lo que le sucede a muchos pacientes, a muchas personas, de que a lo mejor llegan al trasplante, o peor aún, a la muerte, pero nadie sabe que fue un déficit de alfa-1-antitexina y se ha etiquetado de otra causa o simplemente no se sabe la causa. ¿Hace cuántos años ocurrió, doctor? Diez años y pico. Diez años y pico. Interpreto por sus palabras que había, por aquel entonces, un elevado infradiagnóstico de la enfermedad hepática por déficit de alfa-1. ¿Sigue siendo alto o piensa que en ese tiempo se ha avanzado? Sí, no, no, no. Se ha avanzado en conocimientos como ciencia, se ha avanzado muchísimo la genética, que antaño era una asignatura optativa dentro de la carrera de medicina, ha pasado a ser una, digamos, una rama de la biología muy importante, que ya tiene sus especialistas. Entonces, en ese sentido se ha avanzado. Pero lo que sucede es que los conocimientos que hemos tenido los médicos en el transcurso de los años de profesión ha sido un conocimiento fragmentado respecto a algún descubrimiento o en algún caso concreto de una enfermedad. Y entonces sabíamos que en esta enfermedad genética había que tener este nuevo análisis que nos daba información de algo de eso. La verdad es que todo eso tiene una explicación. Por un lado, por la vertiente científica, el hecho de que es una enfermedad nueva. Aunque fue descubierta la acción química del suero de las personas que dañaba a las tasas, en 1800 debieron haber pasado 100 años. A 1950 y pico, cuando se identifica la alfa-umantitensina. Y a 1960 y pico, cuando se descubre la relación que tiene esto con la enfermedad pulmonar. Pasan otros tantos años para que se descubra que tiene relación clónica. ¿Por qué sigue el infradiagnóstico? Porque vuelvo a lo que dije al principio. Ya el título aquel de enfermedad rara parece que como que nos justifica que no busquemos al estudio de esa enfermedad. No nos interesa porque no va a ser motivo de nuestro trabajo. No por negligencia, sino porque sencillamente el día tiene 24 horas y tenemos que estudiar casos del paciente que hemos visto esa mañana. O aquel que tiene que venir con los resultados o que está acostado en la cama del hospital esperando al día siguiente si hay que modificar el tratamiento o pedir un análisis nuevo. Entonces, lógicamente, esas enfermedades raras se quedan en el olvido o por lo menos no es causa de estrés y sufrimiento de nosotros en el diario transcurso de nuestro trabajo. O sea, seguimos infradiagnosticando. Han cambiado algo, pero insuficientemente las cosas, ¿no? Insuficiente, totalmente insuficiente. Y yo me he vuelto un poco un investigador a nivel de calle con los compañeros. Y los compañeros, cuando yo me diagnostiqué, fue esa la realidad. Busqué bibliografía en revistas científicas y en libros nuevos y aquello era escaso hasta que encontré el filón por el que llegué a estudiar en el transcurso de los siguientes años sobre los mil artículos que había publicados, pero en revistas relativamente desconocidas para mí, no solamente el artículo, sino la revista. Entonces, conversaba con los compañeros y los compañeros sabían estos dos escuetos datos que ya les he dicho. Déficit de alfa-1-3-tripsina puede causar enfermedades del hígado o del pulmón. Y esa enfermedad puede llegar a estos conceptos muy fundamentales que no permiten hacer unos diagnósticos ni unos tratamientos adecuados, cosa que no obtiene también, hay que decirlo. ¿En qué circunstancias recomendaría usted que se hiciese alguien la prueba del alfa-1? Ya está, en cuanto al aparato respiratorio, ya está, por entidades de mucha solvencia a nivel nacional y a nivel mundial, ya está recomendado de que todo enfermo que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una bronquitis crónica, que sea un enfermo o fumador que consulta porque se ahoga y tiene pitos en el pecho y se diagnostica de EPOC, todo enfermo debe tener un análisis de alfa-1-3-tripsina al menos una vez en la vida. Es suficiente. Por otro lado, respecto al hígado, no hay una indicación clara por ningún lado, porque no ha habido entidades que se preocupen de esa faceta. Fueron los neumólogos los pioneros en tomar interés del déficit de alfa-1-3-tripsina. Pero los internistas o los digestivos, como instituciones fundamentales, no han tomado cartas en el asunto. Por eso yo creo que, evidentemente, todo paciente que sufra una enfermedad crónica del hígado, casi todas, digamos, todas ellas van a redundar en el daño y en la cirrosis hepática, deberían tener una determinación del déficit de alfa-1-3-tripsina. Así, por ejemplo, actualmente ya todos los médicos podemos solicitar ante un paciente que viene simplemente a una revisión general, que tiene sus 40 o 50 años, y más aún si tiene síntomas relacionados con hígado, ya pedimos unos análisis que nos informan sobre la enfermedad o el estado de buena salud, digamos, de ese hígado. Solo que todo el mundo lo conoce, las transaminazas y algunos análisis más. Y bien es cierto que esas alteraciones pueden aparecer simplemente en una persona que beba habitualmente alcohol, en una cantidad moderada de una o dos cervezas, una o dos copas de vino al día. También es cierto que algunas enfermedades virales, tipo cuadros catarrales, pueden alterar estos análisis. Lo que tenemos que hacer es repetir pasado cierto tiempo, a ver si aquellos análisis siguen alterados, y entonces iniciar un estudio exhaustivo a ver por qué están alterados. Y ese es el concepto que falta también. Toda alteración de los análisis del hígado debe continuarse hasta saber la causa o hasta tener la absoluta seguridad de que sean normalizadas. De lo contrario, dejamos a una persona que no sabemos si dentro de unos 6, 8 o 10 años está terminal o en su defecto, o en su defecto ha sido una cosa vana. Doctor, ¿cuáles serían las personas con mayor riesgo? Sabemos que el déficit de alfa 1 es una condición genética compleja y que no todas las personas tienen ese mismo riesgo hepático, ¿no? ¿Cuáles serían las que deberían ocuparse más en principio? Claro, vamos a ver. El déficit de alfa 1 de trixina se refiere a la menor cantidad de esta proteína que existe en la sangre. Es una proteína que se produce constantemente todo el día y que va a aumentar en cantidad dependiendo de las necesidades del organismo. Aumenta cuando hay algún problema inflamatorio, una pulmonía, una infección respiratoria o una inflamación por un traumatismo. Muchas alteraciones que provocan una inflamación hacen que el alfa 1 de trixina en la persona sana aumente. ¿Qué es lo que sucede en el déficit de alfa 1 de trixina? Simplemente no han aumentado y se han mantenido en nivel inferior. Pero de estas variantes que tienen el nivel inferior al normal, hay algunas bastante menos. Hay algunas que además de producir poca alfa 1 de trixina tienen la peculiaridad de que se pegan, se juntan varias y forman lo que nosotros llamamos polímeros. Es decir, agrupación de varias moléculas de alfa 1 de trixina en lugar de ser una sola que se produce en el interior de la célula hepática y son eliminadas a través de la pared de la célula hepática hacia el torrente circulatorio donde viajarán para actuar en los distintos sitios. Pero ¿qué pasa? De que la eliminación esa de una proteína normal es sencilla. De un polímero, de una agrupación, de varias moléculas que estén pegadas entre sí, no es fácil. Se queda dentro del hígado. Esa acumulación de esos polímeros es la que causa la enfermedad hepática. Va dañando a la célula hasta que la célula se muere. Cuando ha dañado muchísimas células de un órgano muy pródigo en estructuras funcionales, pues resulta que se declara la enfermedad. Hablando en términos concretos, debíamos decir que los de mayor riesgo son los pacientes que tienen dos la proteína procedente de los genes del padre y la madre, dos proteínas Z. Es decir, toda la alfa-1-antitricina es la variante Z. También la variante S, sobre todo SZ. Y existen otras variantes muy raras que a lo mejor existen en el mundo publicados dos, tres casos. Algunos han publicado solamente un caso y sus familiares, que tienen ya los apellidos de la ciudad o del hospital donde fueron investigadas. Entonces, eso es ya una cuestión más de investigación a nivel de laboratorio de alto nivel, para saber si esas raras variantes causan la polimerización y por lo tanto pueden causar enfermedad de hígado. Lo único que me falta decir es que variantes del déficit de alfa-1-antitricina son aproximadamente unos 150 variantes, considerando que la absolutamente normal es la M. De esas variantes, ventajosamente, solo una treintena pueden producir enfermedad pulmonar o enfermedad de hígado. Y las otras restantes, hasta las 150 y pico de variantes, felizmente, por lo menos hasta ahora, no se conoce que produzca ninguna otra enfermedad. Entiendo, doctor, que es posible tener una hepatopatía por alfa-1 y que no se desarrolle, sin embargo, hasta obligar a esa persona deficitaria un trasplante. En ese caso, ¿qué hábitos de vida podrían ayudar a mantener el hígado sano en esa persona con déficit de alfa-1? Sí. Bien. Teórica, por lo menos desde el punto de vista teórico, tenemos claro nosotros el hecho de que para que una persona tenga una cirrosis hepática por déficit de alfa-1-antitricina, claro, requisito sine qua non es tener el déficit, tener las variantes malas, digamos, en este caso, y lo más habitual es ZZ. Primero, ¿por qué unos desarrollan la enfermedad y otros no? Se supone, y algunos se conocen, que existen factores ambientales y factores genéticos. Ya se están vislumbrando algunos otros genes de otras enfermedades que coexisten en el mismo paciente como otra alteración. Bien podrían estos colaborar para que en esos enfermos se desarrolle la enfermedad y la ausencia de otras alteraciones genéticas pues haría que sean menos propensos a la enfermedad. Y hay factores ambientales. La persona que tiene un déficit de alfa-1-antitricina desde el mismo momento en que nace está recibiendo una agresión constante a sus células. ¿Por qué? Porque además de hacer su trabajo inmenso trabajo que es pasar a través de sus células los alimentos que comemos, los medicamentos que tomamos y los tóxicos que ingerimos, pues ya se imagina que todas las células del hígado trabajan constantemente y de una forma muy eficiente. Pero en este caso tienen además un trabajo adicional, una proteína que se va quedando acumulada en las células y que hay que limpiarlo porque de lo contrario se muere la célula. Si se inunda de polímeros se muere y no son sustituidas por otras células y ese es el origen de la cirrosis. Entonces, de los factores ambientales ahí es donde tenemos que tener el cuidado de que el paciente con un déficit de alfa-1-antitricina no beba alcohol. Pueda que yo sea exagerado, sobre todo comparando con la situación habitual a la que estamos acostumbrados. Y es, para mi modo de ver una persona que tiene un déficit de alfa-1-antitricina no debe beber ninguna bebida alcohólica, absolutamente ninguna en ningún momento. Ni para celebrar algo, ni de una forma extraordinaria, ni venga que hoy es un día especial, ni en esas cosas. Y yo en la consulta yo en la consulta le diría que no. Bien. ¿Por qué? Porque la permisividad, el permitirle una libertad, esa libertad se va ampliando cada vez. Se va ampliando cada vez. Sí. Yo le aseguro que la costumbre, primero, la costumbre de beber la cerveza o el vino o algunas otras bebidas, es un poco eso, una costumbre que se adquiere, que se aprende. Sobre todo por el hecho de que todos, bueno, no es que nos recordemos, pero al niño, si le damos cualquier bebida, una cerveza o vino o pues hace carantoñas de que no le es agradable el sabor. Sí, sí, sí. Y el bebedor habitual de cerveza es un bebedor que bebe porque disfruta su paladar. Claro, claro, claro. Entonces, en ese sentido. Otra cosa que no debe hacer una persona que tiene déficit es abusar de los antiinflamatorios. Bien. abusar de esa y de otras medicaciones y de toda la cantidad de herbolistería que existe y que lamentablemente la televisión y los medios de comunicación permiten que se divulgue de una forma irresponsable en el sentido de que le dan cualidades magníficas a una sustancia que muchas veces no lo sabemos ni los médicos porque hay que ir a consultar la composición química de esas. Por ejemplo, ¿podría ponernos algún ejemplo de esas sustancias que no tienen ninguna de las propiedades? Lamentablemente no, no podría poner ningún ejemplo concreto porque cuando a mí se me ha presentado algún caso de esos he tenido que ir a casa, lógicamente, consultar la composición, a veces llamar por teléfono al centro de intoxicaciones médicas que te hablan al respecto. Pero, por ejemplo, de todos es conocido que muchas pastillas, muchos comprimidos o cápsulas que venden en los gimnasios para potenciar la musculatura, para potenciar... Eso no debe hacerse. Ya sabemos, lógicamente, que para aumentar la musculatura es el ejercicio el que permite y la buena alimentación. Cualquier aumento adicional es perjudicial. Consideremos una cuestión. Todo lo que ingerimos por boca o se nos administra a través de un pinchazo en la piel o a través de la piel o en el músculo, digamos eso. Todo eso va a pasar por el hígado. El hígado va a ser sometido dentro de las células del hígado va a ser sometido a una transformación ya sea para activar a esa sustancia o ya sea para activarlo, para fragmentarlo y eliminarlo. ¿Por dónde? Por orina, por el aparato digestivo, por el sudor o a veces, o muchas veces, como es el caso del alcohol, por la respiración. Entonces, lógicamente, lógicamente, todo lo que sea ingerir como medicamento, si no hay prescripción médica, yo creo que no deberíamos ingerirlo por simple responsabilidad. Entiendo, entiendo. Sé que hay mucha industria y muchos intereses económicos y cada vez más. En el mundo de los gimnasios, por ejemplo, es apabullante la cantidad de oferta de este tipo de productos para aumentar la musculatura a través de un atajo y de una forma, por lo que usted nos cuenta, peligrosa. Eso, prescindir del alcohol y procurar no abusar de los antiinflamatorios y de otros determinados medicamentos, son consejos que les pueden ser de utilidad a las personas afectadas. ¿Alguno más, doctor? ¿Algún consejo más que le podamos decir a la persona afectada? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia y qué tipo de pruebas debería realizarse para un seguimiento correcto? Sí, primero lo que tenemos que hacer es consultar al médico que conoce el asunto. Lamentablemente, hay una gran cantidad de médicos que todavía no han adquirido los conocimientos de esta enfermedad y entonces muchas veces minimizamos la importancia por aquello de que no hemos vivido el sufrimiento sino a lo mejor ni una vez en la vida no hemos tenido un paciente de estos. Entonces, lógicamente, lo que hay que saber es de que un déficit de alfa-1-atritripsina, una persona que sepa que tiene el déficit de alfa-1-atritripsina con determinadas variantes y con una severidad más o menos importante, debe ser inicialmente estudiado para saber si ese hígado está totalmente sano o ya está afectado. Entonces, al inicio va a ser un estudio además de pedir los análisis de la cantidad de alfa-1-atritripsina de la variante que poseemos y de las características bioquímicas de ese alfa-1-atritripsina, además tenemos que saber cómo funciona el hígado, si funciona normalmente, si hay alguna alteración en distintas sustancias que produce como proteínas, como alteraciones de la coagulación, etcétera, etcétera, y la estructura. Mediante ecografía, mediante TAC, ahora hay una exploración nueva que permite saber la consistencia del hígado y investigar más, además, ya no solamente la estructura microscópica del hígado, sino la consistencia que es fundamental. El hígado serrótico es un hígado duro, rígido. El hígado sano es una estructura blanda, sutil, delicada, cuando no, si no pudiéramos palpar. Entonces, todo dependerá del estado en el que esté ese paciente. Un paciente que tiene una variante, digamos, con un déficit severo, es un paciente que tenemos que darle un plazo para saber la evolución. No sabemos lo que va a pasar con ese paciente de aquí a un año. Por lo tanto, lo revisemos a los seis meses. Si no tiene ningún síntoma, si tiene algún síntoma o alguna alteración, tenemos que revisarlo antes. Y solamente después de una segunda o tercera consulta con las pruebas pertinentes, ya sabemos que ese paciente tiene un hígado, por ejemplo, sano, que no tiene ninguna alteración en su funcionamiento, que está solventando bien la situación, entonces lo puedo revisar inicialmente cada año. Y cuando lleve ya unos cinco o seis años y vea que todo se mantiene regularmente, pues vamos a espaciarlo un poco más. Un poquito más. Ya. Vamos a hacerlo cada dos o cada cinco años, porque no hace falta someterlo a un estrés cuando vemos que es una cuestión que está controlada. Exactamente. Se me ocurre una cuestión que no lo he dicho. El hígado y las células hepáticas, cada una de ellas, tienen una ventaja. Se defienden contra la agresión de deficidad o de deficidad. Mediante tres mecanismos diferentes eliminan esos polímeros que yo había dicho que son los que causan el daño de la célula hepática. Y entonces, esos mecanismos de eliminación de las moléculas que le dañan pueden en algún momento determinado evolucionar a peor o a mejor situación. O lo que es igual, unas personas depuran muy bien y por lo tanto no se le causa el daño de la célula y otras de personas depuran muy mal. Por eso decía yo, inclusive, ¿para qué vamos a beber alcohol? Si le damos más trabajo, a lo mejor si le damos el alcohol el hígado está preocupado más en otras cosas que en el alfa 1 de la uticina, ¿no? Parece un poco didáctico decirlo así. Sí, pero es una imagen maravillosa, ¿no? Para entender, ya tiene problemas el hígado con el déficit de alfa 1 no vamos a darle más con ese alcohol que ingerimos. Tengo una última pregunta para usted, doctor Mario Garcés, por lo que conoce de las investigaciones que se están llevando a cabo. ¿Cree que hay motivos para tener al menos cierta esperanza en una posible solución para el alfa 1 o todavía hay muchísimo camino que recorrer en la investigación? Es curioso, pero respecto a esto la genética ha roto un poco un poco la evolución de la ciencia de la ciencia en general y de la biología en particular. Es decir, nosotros tenemos una larga historia de investigaciones desde antes de Paracelso y de antes de la edad media y de conocimientos que muchas veces perduran en la actualidad como válidos pero que no se asemeja aquel médico del renacimiento al médico actual que está en el ambulatorio cercano de nuestra casa. Pero esa evolución ha sido lenta, lenta, a través de una investigación y de errores y de conquistas fueras. Pero curiosamente en la genética ha sucedido una cuestión. Ha sucedido ese cauce lógicamente. Desde aquel monje alemán Mendel que era en 1800 hasta ahora ha aumentado mucho. Entonces resulta que de pronto han habido cambios enormes. Yo recuerdo haber estudiado haber leído la doble hélice de Watson y Crick en los años 70 y entonces se hablaba recién del ADN. Ahora resulta de que se hace por investigación en criminología o en problemas de paternidad ya se investiga el ADN para ver si es el hijo o no es el hijo de una persona. Entonces ya es una cosa relativamente vulgar por así decirlo en laboratorios. No cualquier laboratorio sino laboratorios especializados pero han habido avances enormes. Sin embargo yo me temo de que la curación del déficit de alfabetización está todavía muy lejos. Por lo menos tardarán varias generaciones para llegar. Que se pueda frenar en la enfermedad del hígado y hay algunas investigaciones que parece ser que van a tener buenos resultados y que se puede utilizar esos medicamentos pero yo me creo que aquello hablaríamos de 50 o 60 años o algo así. Mucho tiempo, sí. Sí, sí. Hay progresos pero lentos, ¿no? Sí, sí. Los progresos son demasiado lentos para mi modo de ver. máxime cuando tienen que pasar primero la etapa de investigación pura segundo pasar todos los requisitos de trámites burocráticos que son enlentecidos precisamente porque sacar un medicamento nuevo es una cosa con mucho riesgo y de mucha responsabilidad. Claro, claro. Doctor, antes de despedirle quisiera comentarle que he encontrado una publicación de la Asociación Alfa España de la que recuerdo a los oyentes de Date un Respiro que usted es miembro del 4 de junio de 2020 en el Día Nacional del Donante y hablan de usted y dicen el doctor Mario Garcés sabe bien de la importancia de las donaciones porque él es médico y porque su déficit de alfa 1 lo condujo a un trasplante de hígado. Es una historia única y muy especial es decir de una persona a la que ese déficit de esta proteína le conduce a un trasplante de hígado comienza a investigar o intensifica su investigación y hoy es una persona que sabe en su propia piel lo que es tener el déficit de alfa 1 y que es un investigador de referencia y para nosotros su testimonio pues ha sido es y ojalá que sea de nuevo en otro episodio posterior pues fundamental y que queríamos darle las gracias en nombre de de este podcast Muchas gracias Mario hasta luego Muy bien un gusto adiós Un placer un placer entrevistarle Gracias Adiós Estás escuchando Date un respiro Pues muy agradecidos al doctor Mario Garcés por esta charla que sin duda va a ayudar a las personas con déficit de alfa 1 pero también a todos aquellos que no la conocíamos o no la conocíamos con tanta profundidad Si algo de lo comentado te ha sorprendido y crees que coincide con tus síntomas o con los de alguien que conoces te recomendamos contactar con la asociación de pacientes alfa 1 España que seguro que os orienta del mejor modo posible pero es especialmente recomendable que pidáis a vuestros médicos que os hagan la prueba del DAD si padecéis EPOC asma bronquiectasias bronquitis crónica o asma no reversible infecciones respiratorias frecuentes alteraciones o enfermedades hepáticas de origen dudoso o desconocido y tenéis en la familia antecedentes de déficit de alfa 1 antitripsina conocer los niveles de alfa 1 en sangre es el primer paso y muy sencillo ya que se puede conocer con un simple análisis de sangre con esta recomendación nos vamos a ir yendo pero antes queremos agradecer la colaboración no condicionada de las compañías Grifols y CSL Bering cuyo apoyo ha hecho posible este episodio y queremos también como no escuchar a Gracia porque si algo mantenemos en esta tercera temporada es desde luego el broche final de nuestra vecina Gracia y su pequeña gran píldora de humor con ella te dejamos un placer poder haber estado de nuevo contigo saludos de Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización Olga González y Martiño Suárez en el guión y la producción y Luis Fraga ante el micrófono te dejo ya con gracia hasta pronto adiós ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Cuánto tiempo ya te echaba de menos ay, mira pensarás que soy yo que sé ¿no? pero te voy a decir que estaba yo aquí pensando a ver, yo ya te había comentado que a mí la cosa esta de la genética me encanta pero la verdad estaba pensando que cada vez que oigo hablar de enfermedades como el déficit de alfa 1 antitripsina así como hoy ¿no? con esta charla tan interesante que acabamos de escuchar pues pienso que la genética es como mi cuñada pacita o sea, caprichosa ¡Uy! es que mi cuñada es de un caprichoso mira, ¿cómo será que mi llamante ayer para decirme que si voy de compras con ella que está muy mal de bolsos de marca? ¿a ti te parece normal? ¿qué rayos significa estar mal de bolsos de marca? a ver que una puede estar mal de pijamas de ropa interior de sábanas de trapos de cocina yo que sé de cosas necesarias ¿no? pero de bolsos de marca pues ella sí que acababa de mirar en su vestidor bueno, esa es otra vestidor le llama a ella pero aquello no pasa de armario de tres cuerpos en fin bueno, pues eso que se dio cuenta de que solo tenía cuatro o cinco bolsos de marca ¡cuatro o cinco! que me quedé callada porque no me dio la gana de decirle que yo bolsos de marca debo de tener entre uno y ninguno pero ella es así aspirante a pija y caprichosa como la genética no, a ver la genética aspirante a pija no es pero caprichosa yo creo que un rato porque es que yo me la imagino ¿no? en plan ¡hala! vamos a ponerle a este individuo un gen Z así a ver qué pasa y pasa cosas del destino que también es bien caprichoso aunque no compre bolsos de marca pues pasa que el individuo en cuestión conoce a una individua a la que la genética también le ha dotado con un gen Z de esos o con uno S y se enamoran y tal y se juntan ellos y sus alelos los individuos diciéndose cosas como ¿tú estudias o trabajas? y los genes en plan ¿tú eres Z o S? ¡alelaos perdidos! y claro el caprichito de marras de la genética acaba dando un hijo con déficit de alfa 1-antitrexina más o menos grave dependiendo de los alelos alelaos unidos en santo matrimonio o en pareja de hecho y cuando un problema de salud afecta a un niño pues ya se sabe para la familia es un palo menos mal que aunque sean pequeños los niños son listos y si se les informa con normalidad desde el principio sobre el DAD lo que supone el tratamiento que deben seguir cómo tienen que cuidarse pues ellos aprenden rápido a vivir con lo suyo y a no sentirse bichos raros yo fíjate creo que todo lo contrario y es que ser alfa da como caché ¿no? suena así como a dios griego ¿verdad? imagínate yo que sé a un grupo de niños jugando en el recreo yo soy Superman pues yo soy Batman pues yo soy un guerrero ninja y de repente uno que dice pues yo soy un alfa toma ya todos flipando claro en plan ¡buah! un alfa no tenemos nada que hacer pues mira como yo que no tengo nada que hacer con mi bolso de mercadillo al lado de mi cuñada Pacita y los suyos de Luis Putón pero a mí me resbala que yo soy como los niños alfa me río de los superhéroes y de las cuñadas caprichosas y oye soy más feliz que un gen cuando liga con otro hasta aquí date un respiro recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas date un respiro el podcast de salud respiratoria de FENAER ¡Gracias! 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 ¡Gracias!